Rápido, rápido, déjame, vale, vamos Entra, entra, entra La cabra Te lleve la cabra Te lleve la cabra Ya, pues ya vámonos ya No, no salga, no salga, vamos acá Acá, vamos, se va a reiniciar Sí, sí, sale literal Ya, ya está ya, ya va a cargar, ¿no? Ya está, ¿no? Che, cabra Ya, ya está ya ¿Cuántos minutos queda? Ah, se fue la huevona Se fue, se fue No, no se ha abandonado la cabra Ok, a ver, piensa que las cabras son lunes Ya, pues, Yagami Yagami, tú, tú, Yagami Tú, Yagami, eres el encargado de exceder las luces Va, listo Eh Ok, ¿por qué comes la sopa ahorita? Ah, sí, cierto, mira, te bajo de Ah, sí, cierto, mames A la mierda, eh No, no, pero ahorita no lo voy a No lo voy a usar, pues Tampoco a ti, pendejo, ahorita Ya cuando es Las cabras, las cabras, las cabras Salten y capturen cabras Salten y capturen cabras Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, tienen que llevar la cabra Allá, acá, tienen que llevarlo Sí, 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 sí Acá, acá tengo una cabra, espera Ya, acabo de comer Voy a capturar otra Cuidado, cuidado, les aparezca la asesina en la cara Mierda La luz, la luz, la luz, la luz Prendan la luz Ah, verdad, pero enséñale a dónde está la luz, pendejo Enséñale a dónde se ubica la luz Es un botón, es un botón Ah, es un botón, sí, sí Está la pared Sí, sí, está Ah, hay varios Se fue, se fue, ok Mierda, no me asustes, pendejo, espera No, no, mejor no No me asustes, no me asustes Ya, ya Bien, bien Te ayudan con las cabras, bien Todo te ayuda Lo bueno es que todo está que ayudan O sea, lo bueno es que todo Está que ayudan todos Bájense Tenemos buena cantidad de cabras Sí, sí Aparte somos varios O sea, todos están apoyando con las cabras Lo malo son las luces que buguean, ¿no? O la O da la Puta, perdí el pentagrama Mierda, está de frente Ve de frente Yo tengo miedo Yo tengo miedo de toparme con el puto, eh Yo tengo miedo de toparme con ese wey No corro, me caza el cabrón ¿Qué pasó? Guau, lo mataron a alguien Lo mataron a alguien No Mataron No, no, no Sí, sí, sí Porque ahí salió como unos códigos raros Salió códigos No, no, pero aquí no ha dicho que Aquí no ha dicho ¿Quién murió? Mmm, ok Aquí siguen vivos, entonces Qué raro Entonces es un código de error ¡Uy! Aquí hay varias cabras Aquí hay varias cabras Dios Ok, acá hay varias Acá hay varias Entonces Esa parte la voy a recortar Puta madre En el spawn del monstruo ¡Dios! ¡No me jodas! 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 Sigo yo, sigo yo ¡Dios! ¡Corre, baboso! ¡Corre! Bien, bien, bien Bien, sigo yo, sigo yo Prenda la luz Prenda la luz Las conchas Voy, voy, voy Esa, esa es la luz Esa es la luz, pendejo Esa es la luz Ya ¡Vámonos, vámonos! Está ahora más En el botón Es en la tabla esa De las backrooms Sí, sí, sí Pero ¿Cuántos quedan en total? Espera, cabrón ¡Wah! Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo En dónde mierda va a aparecer ahorita No, si se murió alguien, ¿eh? Porque somos tres nomás Se murió alguien Claro, se murió alguien Mira, mira Mira Nomás somos tres acá Claro ¡Está conmigo el fantasma! ¡Way, osos! ¡Salta, salta! ¡Salten, salten! ¡Salten y corran, salten y corran! ¡No, no, 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 no! Venga, venga, venga Es que está fácil, está fácil Prendan las luces, prendan las luces Prendelos, prendelos, prendelos Buena, buena, buena Va, va Eh, estoy yendo por las cabras Vamos bien, vamos bien Va, va, pero ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Está lejos entonces el... Tengo una cabra Va, está... Acá tengo otra, acá tengo otra Una Acá tengo dos, acá tengo dos Venga, de acá, pendeja ¡Way! Está en Instagram Dale Está por los cuadros Uy, acá hay dos más, ¿eh? Por los cuadros Por acá, por... Corran por los survivors ¡Me mata, me mata! Salta, salta, pues Salta y corre, güey No, me mató A la mierda Salta y... Espera, ¿dónde estás? Dame, dame mi... Dame, dame mi... Mi correa, mi correa Dame mi correa Mi correa, dame mi correa, loco Dame mi correa Ya, ya Todavía tengo oportunidad, ¿eh? ¿Te mató? Mierda, lo mataron ¿En qué parte te mataron? Sí, me mataron Eh... Ya, ¿sigues vivo, no? Eh... Teibu ¿Sigues vivo o te... O ya te punaron? ¿En qué parte... ¡Ay, no! ¡No me jodan! ¡Apareció al frente! ¡No mames! ¡No me jodan! Ah, un cruces fijo Se compró un cruces fijo, dice Es como un, este... Un tótem Póntelo en el escudo Es como un tótem En el escudo Póntelo en el escudo En el escudo Acá, donde pones el escudo Pon el tótem Es de protección Si te golpea el monstruo Te va a dar, este, una... Ahí está Una segunda oportunidad Te va a dar Pero yo recomiendo utilizar No compré mi correa No me jodas, ¿eh? Sí compré No compré... Llegamos, llegamos, llegamos Listo, llegamos Ok, somos cuatro, ya, mira La misión es Las cabras Enséñale cuáles, enséñale cuáles Vámonos, vámonos, vámonos Dile que se esconda, dile que se esconda ¿Quién es estas cabras? Explícales, explícales Vale, eh... Hay unas cabras que están esparcidas por todo el mapa Y hay que usar las riendas Para atarlas Y luego llevarlas a un pentagrama Sí, que está en el piso Que está por acá, creo, por la... Aquí está Por acá, por acá, por acá Ah, tengo dos, Dí, tengo dos, ¿verdad? Acá Venga, venga Agarra cabras, agarra cabras ¿Qué tal va a ser? Eh, al... Al Yagami, dile que agarre cabras Mierda, ya vino el monstruo Cuidado, cuidado No encuentro el pentagrama, loco Pues aquí lo mataron Al Yagami Me está golpeando a alguien, creo ¿A quién lo mataron? A mí, es que porque siempre me quiere matar No sé, pero tiene hambre, creo Pero, o sea, ¿Yagami sigue vivo, entonces? ¿Revisan los mensajes? ¿Yagami sigue vivo? ¿Yagami? ¿Isma, sigues vivo? Sí, pero ustedes me matan Ah Yo sé que jalo ya a las cabras Ayúdenme, ayúdenme Las luces, prendan las luces Va, hay un botón donde se prenden las luces Por ahí, están por ahí Mierda, mierda, mierda Salten Salten y corran, va Ya Casi me mata Me quedan tres corazones Mierda, eh, tú ¿Has comido sopa? Toma, toma la sopa Toma la sopa Sí ¿Cuál estás? Toma, toma, toma sopa ¿Cuál eres? Soy usted, soy usted ¿Cuál, cuál? ¿Cuál está saltando? En el pentagrama Ya, ya, ya Vámonos, vámonos ¿Cómo es sopa para que te ayuden? Ok, faltan más cabras Ay, mierda Acá hay una, acá hay una Ah Ay, o sea, me tiene que bajar la comida Para que la consuma Mierda Cuidado te siga, eh Porque es cabronazo ese güey Ellos, ellos dirán Tan facilito Porque somos coas ¿Por qué se lo tenemos que a ti? Ah, sí Ahora, sigues vivo, sigo La cordura, la cordura No mames La vi cerca, la vi Se lo vi cerca No, mi rienda No tengo rienda Toma, toma, toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? En el pentagrama Toma, toma ¿Dónde estás? ¿La que eres tú? ¿O cuál eres? Ah, no, no No sé, no sé Ah, yo tengo cuatro riendas Yo tengo cuatro riendas Cojan riendas, pendejos Cojan riendas Qué pendejo Pero está muy complicado No tanto Cuando tienes el chiste Ya como que Ya está fácil Ya el chiste Eh, creo que alguien Tiene miedo, eh Porque lo veo ahí Apegado en la pared, güey Ah Eh, puede ser yo O alguien más No, no, no Tú tenés que te mueves, ¿no? El que está En el pentagrama Hay alguien que te ha escondido La luz Prendan la luz siempre Prendan la luz siempre Para que haya Para que vaya menos La cordura Tengo miedo, eh Joder, joder 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 No 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 me faltes Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Dios, Dios Sigo vivo Sigo vivo ¿Cuántas cabras quedan? Eh, tengo una Que alguien me dé un crucifijo Que alguien me dé un crucifijo Que alguien me dé un crucifijo Loco Que alguien me dé un crucifijo ¿Alguien tiene un crucifijo? Alguien tiene un crucifijo Alguien, alguien ¿Tú tienes un crucifijo? Ayúdame Casi me muero Casi me muero Espera Yo creo que busca al que tiene menos vida O sea, yo... No, yo también tengo dos corazones, creo Ya, listo, listo, listo Tengo sopa, estoy en el pentagrama Dame, 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 ¿dónde estás? ¿Vale eres? Ya, dame, dame, yo estoy el de en medio, el de en medio, dame, dame Dios, ya me muero, ya me muero ¿Quién quedó vivo? ¿El llegado me sigue vivo? ¿Cuánta cordura queda? No, no tengo rienda, hay aquí una cabra Toma, acá tengo... Toma, 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 espera, espera Espera, espera, escóndete, escóndete, mejor, escóndete, escóndete ¿La cordura? ¿Cuánto les queda de cordura? Nos vemos en el pentagrama, ¿va? Ahí estoy, toma, acá tengo como cuatro, acá tengo cuatro de... Toma, 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 rápido Toma, 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 ahí dejé dos riendas Rápido, rápido Oye, ¿y el otro dónde está? Se murió No, 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 si el otro está por acá, mira, el otro está por acá No, 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 o mataron al pana, al otro, al otro, al Yagami Ay, que sigue viviendo el Yagami No, 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 no Yo tengo una Yo tengo otra ¿Quién sigue? Ya Gaby sigue vivo entonces O sea, ya Gaby sigue vivo ¿Cuántas cabras quedan en sí? Yo tengo... Quedan cada seis ¿Y de cordura cuánto? Sesenta y tres No me jodas Ya perdimos ya la hueva Perdimos, no mames Perdimos Perdimos, perdimos Espera, estoy yendo por la luz Da más tiempo, no da más Es que somos cuatro, no mames En serio, o sea, nadie ha jalado cabras Mira, la otra es que alguien se quede campeando en las luces Y los otros vayan No, Gaby ¿Cuánta cordura queda? Quince, ya perdimos Es que nadie Es neto, o sea Es neta que nadie está prendiendo las luces Ya, morimos Cuatro Tres Tres Uno Bye Nos morimos Creo que nos da efecto de Wither o algo así Mierda ¿Sí? Oye, que no morimos, eh Mierda, mierda, eh No morimos, eh Es que, es que prendí la luz justo, justo ahí a la mitad Puta, loco, hijo de... Pero éramos más, weón Éramos... Éramos más, no me jodas Como que me he perdido Éramos como... Y nos quedaban dos cabras Y éramos cuatro, no me jodas Éramos cuatro Es que uno tiene que quedarse en las luces Yo, 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 yo Pero, ustedes ¿Cómo que se... ¿Cómo que murí? Pero, Gaby, sigue vivo, ¿no? Yo me morí por la cordura Yo, 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 yo